Pasa la juca si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa, y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa, y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!